Recientemente cumplí años y los cumpleaños, al menos en mi parecer, a veces suelen ser reflexivos, obviamente te diviertes, la pasas súper bien, pero también te llegas a poner bastante reflexivo, lo cual obviamente sucedió y dio como resultado este video. Hoy te voy a platicar qué cosas le diría a mi yo del pasado, ya que me puse a reflexionar de que nunca me hubiera imaginado que a mis 29 años iba a estar creando contenido, me iba a casar con mi novio con el que empecé a andar a los 16 años, ni que las decisiones de la vida me iban a llevar a vivir en el extranjero. Esto me llevó a reflexionar demasiado y hoy te voy a compartir estas 7 cosas que le diría a mi yo del pasado. Y si no estás suscrito todavía a este canal, me presento, yo soy Marlene, hacemos reseñas a marcas mexicanas, please dale click en el botoncito que dice suscribirse en la parte de aquí abajo, para que así te enteres cada que subo video, aquí hay nuevo video cada semana, pero te recomiendo que te suscribas porque así te van a estar apareciendo estos videos en tu feed y si prendes la campanita te avisa cuando subo nuevo video. De igual manera aquí están mis demás redes sociales para que me vayas a seguir por allá, por allá estamos platicando pues más en corto por así decirlo, dale me gusta a este video y también compártelo a quien crees que le pueda servir y o entretener. Mientras platicamos sobre esas cosas, me voy a estar maquillando en el video de la reseña que le hicimos a Teya. Me hiciste un comentario en el que me platicabas que querías ver cómo incorporaba estos productos a mi vida diaria o cómo los incorporaba en el uso. Por lo tanto, mientras te platico estas cosas, me voy a estar maquillando en paralelo con los productos que uso prácticamente de diario. En estos productos que uso de diario hay ahorita un mix de marcas mexicanas y otras que no son mexicanas y te voy a estar contando también el por qué. Empiezo aplicándome bloqueador, lo pongo aquí en mis dos dedos de mi mano. Puso el bloqueador de la marca Tiso, este lo recomienda el dermatólogo porque me protege tanto de los rayos solares como de la exposición a la luz azul en la computadora y el celular, lo cual eso es crucial para mí porque, y creo que para todos debería de serlo, ya que pasamos más tiempo viendo una computadora que estando en constante exposición al sol. Por lo tanto, esto es lo que uso de protección solar. Y siento que la vida adulta en general nos lleva siempre a replantearnos cosas que nos hubieran gustado hacer de niños o cosas que nos hubiera gustado hacer diferentes. Así que siento que esta reflexión va a seguir sucediendo durante más años de mi vida. Yo creo que cuando llegue a una edad más madura, todavía voy a decir cosas que me hubiera gustado saber a mis 30 o cosas así. Estoy peinando mis cejas para pasar con este plumoncito que tengo de la marca NYX Cosmetics. Antes usaba lo que es el lápiz de Bisú, pero me di cuenta que el color que compraba es muy rojizo para el tono de mi ceja. Esto lo descubrí una vez que empecé a hacérmelo de henna, el planchado de ceja. Te voy a dejar aquí el Instagram de la persona con la que me lo hago. Se llama Cristina y está en San Nicolás, en el estado de Nuevo León. Desde la última vez que fui a México, no me tomé como que ese tiempo de shopping para comprar productos nuevos, para comprar nuevos restock. Por lo tanto, he tenido que surtirme de ciertas cosas que me van faltando acá en los Estados Unidos. Entonces, ahorita estamos utilizando este plumoncito de NYX que me funciona bastante. Si conoces alguna marca mexicana que maneje este tipo de productos para ceja en formato plumoncito, please házmelo saber, porque me gusta aquí en plumoncito poder ir dibujando cada uno de los cabellitos que componen la ceja. O al menos hacer esa ilusión. Qué oso que en el video en el que más necesito que mi ceja me quede decente no fue así. Siempre me queda bien disparejada. Yo tengo una gran área de oportunidad peinándome la ceja. Me voy a aplicar el gelecito de Inspira por Mónica Yacca. En el video anterior te platiqué que este es un producto nuevo y que el primer producto ya me lo terminé. Siempre me gusta primero peinar mis cejas para abajo y luego ya peinarlas para arriba y así me duran fijas un poquito más de rato. Vamos a pasar con la primera reflexión que está... Ahora sí pasemos con la primera reflexión que está en mi lista. La primera cosa que yo le diría a mi yo del pasado es cuánto tiempo he desperdiciado pensando que estoy gorda, que estoy fea. Número uno, estamos súper acostumbrados a que la palabra gorda tenga una connotación mala. Solamente estar gorda es que tu cuerpo es diferente, pero ser gordo no es sinónimo de estar feo. Y todo ese bombardeo que nos dan los comerciales, los estándares de belleza, nos hace relacionar con que estar gorda es malo. Cuando fue mi grabación de la preparatoria me puse a dieta y era un palo. O sea, yo no entiendo por qué me puse a dieta. Yo solo le diría a esa Marlene de que no estás gorda. O sea, no estoy gorda. No tengo por qué estar haciendo dietas innecesarias a mis 18 años. No tengo por qué estar juzgando a la gente que sí es gorda como que si fuera algo feo. Sí, no, no sé. Yo simplemente me diría a mí misma, oye, no estás gorda. Ahorita a la fecha hay veces que veo mis fotos y digo, me veo súper gorda. Aquí se me sale la celulitis. Y sé que en unos años voy a ver esas fotos y voy a decirle que no estaba gorda, no tenía celulitis. Y siempre va a ser un mirar hacia atrás en lugar de disfrutar como estoy ahorita. Entonces, de hecho, ahorita siempre procuro decirme, no estás gorda. De verdad, no lo estás y deja de traumarte con eso. Y yo te diría a ti también que estás viendo este video, no estás gorda. Tu mente está literal con todo lo que aprendió todos esos años sobre los estándares de belleza, sobre nuestra cultura, queriendo decirte que sí lo estás, pero no lo estás. Ok, entonces, no sé. Yo solamente me diría a mí misma, no estás gorda. Puse un poquito en mi base solo para unificar más el tono de mi cara, si eso hace sentido. Uso la base de Clinique Beyond Perfecting. Con bases yo la verdad no he encontrado algo que me guste más que esta. Esta también es recomendada por el dermatólogo con quien consulto. Intenté probar otra base de otra marca y no me fue nada bien. Entonces, volvimos a Clinique. Y esto me lleva al punto número dos. Evita intentar caerle bien a todo el mundo. Neta, tanta energía, tanto tiempo desperdiciado en intentar caerle bien a toda la gente, en intentar ser políticamente correcta con todo el mundo. Ojo, hay una cosa muy diferente en ser políticamente correcta y ser respetuoso. Respetuoso, yo me considero una persona respetuosa y lo sigo siendo, pero políticamente correcta que a huevo. O sea, neta, perdón la expresión. Pero que a huevo quieres decir la frase o querer estar de acuerdo con otras personas cuando ni siquiera es lo que piensas o ni siquiera es tu mood. El hecho de a veces solo seguir la corriente de que, ah sí, a mí también me gusta eso, cuando ni te gusta. O, ah sí, a mí también me gustaría hacer esto de grande, cuando ni siquiera quieres hacer eso de grande. Solamente estar intentando caer bien a la gente, negando lo que a ti te gusta, está súper mal. Y créeme que yo lo intenté muchísimo tiempo, intentar caerle bien a todo el mundo. Y yo solo le diría a esa Marlene de que evita intentar caerle bien a todo el mundo. Nunca lo vas a lograr, hasta la fecha no lo he logrado. E inclusive ahorita que me siento mi yo más auténtica, que me muestro en redes despeinada, toda sudada, con las cosas que me pasan de diario y los retos que voy viviendo. Siento que hablo con más personas y empatizo con más personas que antes cuando solamente intentaba caer bien. Mejor procura ser tu versión más auténtica. Hablar desde la honestidad de lo que te gusta y defender con respeto tus ideales y tus valores. Voy a pasar ahora con el corrector. Este corrector es de la marca de Sephora. Te platicaba en el video anterior que ya me terminé mi corrector de Bisú, el cual siento que era un poco amarilloso para mi tono de piel. Ahora que fui a México no compré corrector, no me tomé ese momento de shopping, por lo tanto me terminé aquel producto, tuve que comprar este de este lado del charco. Esto me lleva al tercer punto. Siempre va a haber alguien más que tú. Siempre va a haber alguien más guapo, más inteligente, con más dinero, con más seguidores, más influyente. Y creo que en lugar de verlo como esa persona es más que yo, solamente verlo como diversidad, de que claro, todos las personas somos diferentes, traemos diferentes cosas a la mesa. Y eso creo que es lo importante. Creo que en lugar de decir, esa persona es más bonita que yo, esa persona tiene las piernas más torneadas que yo, esa persona tiene el abdomen más duro que yo, yo creo que conviene mejor ver la diversidad de cuerpos y poder apreciar desde ese punto donde hay cuerpos tan diversos y yo sé que en mi cuerpo también hay belleza. Entonces mejor verlo desde un punto de diversidad y no como un punto de más, más, más. Simplemente me iría a apreciar la diversidad de cuerpos, la diversidad de inteligencias y de enfrentar el mundo en cada persona que veo sin el afán de estarme comparando. Con este cuarto punto ni quiero pasar porque voy a llorar y voy a arruinar el maquillaje que llevo avanzado. El cuarto punto que le diría a la Marlene del pasado sería no eres la mamá de tu hermana. Yo soy la mayor de dos hermanas. Yo le llevo tres años a mi hermana Mayela que la adoro con todo el corazón. Me voy a poner ahora el blush de Tella Multiusos. Se ha vuelto de mi favorito, no lo saco de mi cosmetiquera, ya puedes ver aquí que tiene varias señales de uso. Volviendo a la historia, cuando yo llego a la adolescencia mis papás empiezan en un proceso de separación y de divorcio y yo creo que para nadie fue bonito, para nadie fue bonito. Yo creo que nadie se casa queriendo divorciarse o esperando divorciarse, ¿no? Entonces en ese momento mi hermana y yo nos súper arropamos. Nos dimos mucha fortaleza, nos dimos mucho confort, lo cual a mí me llevó a querer protegerla y la empecé protegiendo de más. Eso que me llevó a regañarla por cosas que yo no la debería regañar porque pues no soy su mamá, me llevó a un carácter súper malo, que fue intentar sobreprotegerla y regañarla. Mi hermana había puntos en el que me decía y ahorita lo platicamos, que es tú me regañabas más potente que lo que me regañaba mamá. Así intensa era yo. Y fue justo cuando me di cuenta como que mi hermana ya no me contaba ciertas cosas que fue que entendí que yo estaba adoptando un papel que no me corresponde. Después de unos años agarré la onda y ya volví a adoptar mi papel de hermana y este es muchísimo más divertido. En el papel de hermana donde ambas son cómplices, donde ambas se dicen chismecitos, donde no hay nada que juzgue, que te vayan a regañar, que te vayan a castigar. ¿Sí me explico? Eso le diría a la Marlene del pasado. No eres la mamá de tu hermana. Relájate un... Esto que está pasando en unos años esto sí te habrá hecho muchísimo más fuerte. Pero disfruta a tu hermana como lo que es tu hermana. También paso con uno de Fabs de Fabs que es mi iluminador de Ere Pérez. Ya lleva conmigo bastantito tiempo y no lo suelto. Y siento que muchos de mis puntos de reflexión van orientados hacia el físico. Ya que cabe mencionar que en mi contexto yo soy una mujer que ha crecido en la cultura latina con estándares de belleza que a todo el mundo nos han impuesto como mujeres como tienes que ser delgada para ser exitosa, para conseguir una pareja, para acceder a ciertos puntos de privilegio a lo largo de tu vida, como que te dejen pasar de antro, como que te quede la ropa, etc. Si eres mujer y estás viendo este video, creo que me puedes entender y puedes empatizar con lo que he vivido. Por lo tanto, este punto que yo diría es tu físico no es lo único que define tu belleza. ¿Cuántas veces no crecimos viendo esas actrices súper delgadas, súper bonitas y luego ya cuando se dirigían a la gente o las veías en entrevistas? O sea, me refiero a bonitas y agraciadas con el cuerpo normativo, con su cara normativa, que luego las veías dar una entrevista o en algún ámbito de su vida y decías ¡Wow! ¡Qué persona tan grosera y tan irrespetuosa! Y es ahí cuando te das cuenta que la belleza no es sólo el cuerpo que tienes, sino muchísimas demás cosas. Por lo tanto, yo me diría a mí misma, tu belleza no sólo está en tu físico, tu belleza está en lo empática que eres con tus seres queridos, en la manera en la que te diriges, en esta vibra que transmites de serenidad, de humildad, cómo se siente la gente a tu alrededor y sobre todo en tu carácter y en el mood que le pongas a cada cosa que usas. Claro, te vas a comprar la ropa que te queda bien, que le va bien a tu cuerpo y luego ya te pones tu labial rojo, te pones cierta bolsa, cierto accesorio y ya te sientes la más perrísima. Entonces, como que uno se va dando cuenta que todo es cuestión de autoestima, es cuestión de todos los accesorios que le pones a tu ropa, de ponerte la ropa que te favorezca y sobre todo ser una persona buena onda. O sea, yo creo que eso es lo más importante de todo, ser una persona buena onda, que no juzgue, que sea respetuosa, etcétera, etcétera. Y aquí me estoy poniendo más iluminador aquí en el huesito y lo llevo hasta el hueso de la ceja. Me gusta hacer ese tipo como de letra C. Mi sexto punto que yo le diría a mi yo del pasado es pasa más tiempo de calidad contigo misma. ¿Por qué digo tiempo de calidad? ¿Cuántas veces no hemos pasado tiempo con nosotros mismos cuando estamos lavando trastes, cuando estamos atorados en el tráfico, cuando nos estamos bañando? Claro, pasamos tiempo con nosotros mismos a solas muchas veces de nuestra vida, pero a veces ese tiempo pues es de rutina. Entonces, yo propongo, yo le diría esa Marlene pasa más tiempo de calidad contigo misma, como por ejemplo hacer cosas que me gustan solo conmigo, irme a comprar una nieve, irme a comprar unos tostitos, arreglarme tomándome mi tiempo, a mí me encanta maquillarme, eso para mí es tiempo de calidad conmigo misma. Ahora que me mudé he pasado más tiempo conmigo misma del que haya pasado en todos mis años de vida. El hecho de haberme mudado para acá y estar lejos de mis seres queridos y de tener como que ese contacto con las personas que yo solía salir muchísimo cuando vivía en México me ha llevado a convivir más tiempo conmigo misma. Al principio sí me parecía algo confuso de que guau, no manches, de antes en Monterrey de tener compromiso tras compromiso a mí me encantaba estar en la calle de igual manera rodeada de gente estaba, yo vivía con mi mamá y con mi hermana entonces ya cuando me mudo para acá me fijo y me doy cuenta de que tengo que pasar tiempo conmigo misma a solas más que nunca voy a empezar a aplicar la máscara de Yuya y es ahí cuando digo guau, me hubiera gustado hacer estas cosas que estoy haciendo en Monterrey y ahora que voy a Monterrey sí me gusta tomarme uno que otro espacio para ir a comerme unos chilaquiles yo, para ir a tomarme un jugo conmigo misma ese tipo de momentos que me ayudan a absorber todo lo que estoy viviendo me dan un reset un suspiro una paz y sobre todo un momento de serenidad que antes siento que no me daba el tiempo de vivir yo le diría a esa Marlene pasa más tiempo de calidad contigo misma porque eso te ayudará a conocerte mejor y poder enfrentar con mayor facilidad el hecho de mudarte lejos el hecho de empezar una vida en otro lugar muy alejado de tu familia y seres queridos que solías ver muy seguido mira estos powerful lashes que me da el rimel de Yuya yo la más pestañona jamás había tenido las pestañas así de largas pasemos con el último producto que es el polvo de teya esto lo uso mucho cuando estoy de diario aquí en el depa no me gusta llevarme este producto en mi kit de viaje ya que no tiene un filtro se sale todo empieza el polvo a irse por muchas partes y no quiero que todo eso llegue a manchar mis demás productos de maquillaje por lo tanto solamente uso este producto aquí en el depa donde nada le puede pasar no hay tanto movimiento y así se contenga todo adentro de este tarrito lo aplico solo en la zona T o sea aplico aquí en mi barrilla nomás agua que no vaya a entrar polvo a tu boca aquí en la nariz y aquí en la frente fue demasiado posteriormente con una brocha así anchita procedo a esparcirlo y esto me lleva a la séptima cosa y ya la última este es más de risa y es que los de 30 no son señores me pasó que una vez fui a una plaza comercial de esas que son plaza comercial y también tienen parque para los niños y yo iba a cruzar o iba a pasar y un niño le dijo a otro niño de que va a pasar la señora y yo wey qué pedo no soy señora o sea o sí no lo sé sí ya me casé sí soy señora pero oye está potente ese cambio y esa transición entonces los de 30 no son señores no les digan señores neta díganles persona o díganles este por su nombre no los de 30 no son señores yo le diría a la Marlene del pasado a tu tía que ves de que ya trabajando acá yo la veía de que ah mi tía de veintitantos años como ya trabaja ya es señora mi tía no era señora o sea mi tía tenía la edad que yo tengo ahorita no era señora entonces los de 30 todavía somos adolescentes en etapa tardía neta cuando yo creía que los de 30 ya tenían todo listo todo bien pensado la vida preparada para nada aquí ya para terminar estoy pasando en multigosos aquí por mis labios y quedan un poquitito resecos por lo cual me gusta luego pasar bálsamo labial arriba y ya así estoy lista prácticamente para el diario que es como me suelo arreglar cuando me maquillo creo que si el producto que usé extra fue la base prácticamente nunca uso base durante el día sin embargo ahorita andaba como que motivada de ponerme un poquito de base de hecho ni la usé toda se quedó aquí un poquito en la parte de atrás de mi mano ahora mientras ya tapo con mi fleco en la parte de la ceja que no me encantó como me quedó te comento que hasta aquí llega el video de hoy tú que le dirías a tu yo del pasado si le dirías algunas de estas cosas hazmelo saber en los comentarios si le dirías alguna otra cosa diferente también hazmelo saber en los comentarios se me haría muy interesante también si eres hombre y estás viendo este video qué cosas le dirían los hombres a su yo del pasado siento que en el tema de mujeres estamos muy aturdidas o muy educadas a ciertos estándares de belleza enfocarnos muchísimo en nuestro físico que yo siento que los hombres no tanto y me gustaría ver los hombres qué le dirían a su yo del pasado sin duda esta es una reflexión que me salió fruto de estos días que estuve celebrando mi cumpleaños y me gustó hacer este video la verdad que me gustó muchísimo para luego poder verlo a lo mejor en unos otros años y ver qué le agregaría qué le cambiaría no se te pase suscribirte en el botoncito que dice suscribirse en la parte de aquí abajo es un botoncito rojo para que si estos videos no te los pierdas semana tras semana dale me gusta a este video si así fue no se te pase de hacerme saber en los comentarios tú qué le dirías a tu yo del pasado aquí estarán apareciendo mis demás redes sociales también compártelo este video a quien crees que le pueda servir y o entretener nosotros nos vemos en el próximo yo te mando un abrazo enorme muchísimas gracias por estar aquí adiós un abrazo enorme